El Temor y la Pía de Dios 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 que pesa y hace daño. Las clases de danza de jaren yo estudié 10 años en Irán y nunca me vi, leí un libro, es que no podía leerlo. Un libro de la Yatollah Musa Satri. Latinoamérica está sufriendo un conocimiento que pesa y hace daño, ya que podemos observar musulmanes con virtual y dan, que te pueden hablar de los siete cielos, que pensaba Dios e Iblis antes de mandar al profeta Adán a la Tierra. Y sin números de preguntas nósticas, pero esos mismos musulmanes que hacen tantas preguntas de filosofía, cuando le preguntan, ¿puedes leer el sagrado Corán en árabe? ¿Haces la cinta oración en el día? ¿Puedes realizar la oración del muerto? Y de fenómenos naturales, se responden con dos letras, no. Entonces, si usted no puede responder a estas preguntas básicas de leyes prácticas, si se preocupa por saber de temas de gnosticismo filosóficos y políticos, usted está sufriendo de dicha enfermedad un conocimiento que pesa y hace daño. O propiamente, un champú islámico. ¿Cómo podemos liberarnos de esta terrible enfermedad? ¿Cómo nos podemos liberarnos? Primero que todo, reconocer que los musulmanes conversos sufrimos de esta terrible enfermedad. Sabemos que sufrimos. Reconocer que sufrimos. Hacerles saber a las fundaciones islámicas, que estos libros son nocivos para la salud intelectual de los conversos musulmanes cuando se tiene una guía o un profesor, cuando no se tiene una guía o un profesor amante. Que antes de enviar tan terrible fenómeno intelectual, libros universitarios para conversos de básica primaria, deben empezar entregando libros de leyes prácticas y lectura del Sagrado Corán que nos fortalece como estudiantes que queremos estudiar paso a paso el gran castillo del saber islámico. Como decía mi abuelo, primero fue viernes que sábado. Que no haya interés de parte de fundaciones y personas con fines económicos y lucrativos sin importar a los nuevos conversos latinoamericanos entregándoles tan gran veneno que muy pronto se convertirá en una pandemia universal sabiendo que el islámico es la más grande religión del mundo entero. Hace poco, a un hermano estando en las venenas de Ramadán me dijo una conclusión que me dejó con la boca abierta. Una conclusión de leyes prácticas elevadísimas. Me quedan mirando y me dicen, Che, allá afuera hay una llave del agua, pero acá entro, ya llegando a la mesentro cultural, hay una llave que no tiene el contador. Si nosotros utilizamos esa llave que está afuera en el patio, que no tiene contador, ¿será que la evolución mía es aceptada? ¡Qué pregunta tan fenomenal! Yo le dije, bueno, usted sabe cómo es lo pacífico acá, ¿quién nos roba acá, pues? Entonces yo me puedo bañar con agua robada, eso se puede decir así, no tiene razón, quiten esa llave. En ese momento, esa misma persona me dice, tengo que volverme a bañar, tengo que volverme a bañar, y yo le dije, ¿por qué? Porque me quedé dormido, y estoy en el mes de Ramadán, y entonces cuando uno se queda dormido, tiene que volverse a bañar para que no pierda el ayuno del mes de Ramadán. Era una hora de la tarde, yo le digo, ¿cómo? Usted me da tan especial y gran juicio, y me dice que no sabe, si usted se queda dormido en el mes de Ramadán, en las horas de la tarde, me pregunta, que rompe la lluvia y que tiene que volverse a bañar, ¿qué tristeza? Dios omnipotente impida, que esta terrible enfermedad, un conocimiento que pese y hace daño, o coloquialmente un shampoo islámico, no se sigue expandiendo más en Latinoamérica. ¡Bismillahirrahmanirrahim! ¡Va la sé! ¡Innaliztana la fichuz! ¡Ilá ladzina ámano amiru salihati! ¡Watawassu bilhaqi! ¡Watawassu bilhaqi! ¡Watawassu bilhaqi! ¡Walahumma! ¡Watawassu bilhaqi! ¡Watawassu bilhaqi!